Esta bolsita yo la he tenido por casi 5 años, y te quiero enseñar todos los beneficios que a mi me ha dado como teipero, es de muy buena calidad, está bien hecha, heavy duty, tiene muchos más beneficios que el anillo que normalmente el teipero trae para sus navajas, mira el video y verás el uso que yo le doy, para empezar ya sabes que esta navaja no puede faltar, siempre tienes que andar con ella, ayer anduve poniendo 60 pies de cinta flexible, ya sabes que necesitamos tijeras heavy duty, para andar cortándole a la hora de ponerlo para que quede a la medida perfecta, como puedes ver claramente este es el chuponcito para limpiar los metales bulnos, metal nariz de toro, el martillo casi siempre me gusta cargarlo cuando estoy tapando los tornillos para meterlos en caliente, y de una vez taparlos para no dejar jale atrasado, a esta bolsita no solamente le meto la 6, también le meto la de 8 pulgadas, la de 10 pulgadas, y la de 12 pulgadas, me gusta mi trabajo, y me gusta mi herramienta.